La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA pagará 66 millones de dólares por la ampliación de la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero. De este monto, 37 millones corresponden a la estructura física. CEPA dijo que el dinero restante será utilizado para equipamiento. El área a construir será de 23 mil metros cuadrados. La ampliación del edificio, que será de tres niveles, deberá ser entregada en mayo de 2019. Los trabajos iniciaron en mayo pasado. El aeropuerto salvadoreño recibirá en 2018 alrededor de 3.2 millones de pasajeros. Para laprensagrafica.com, Rosa María Pastrán.